Conéctate con el resumen de las noticias más importantes de la Alcaldía Distrital de Cali. Estas son las 5 de la semana. 60 autoridades municipales del litoral pacífico colombiano y la comunidad internacional se dieron cita el pasado 9 y 10 de agosto en la primera cumbre de alcaldesas y alcaldes de esta región del país. Convocados por la Alcaldía de Santiago de Cali, entregaron al presidente Gustavo Petro una declaración que reúne las propuestas para solucionar la grave crisis social, política y económica que se vive en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. En el marco del XXVI Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, El alcalde Jorge Iván Ospina condecoró a la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez Mina con la medalla al mérito cívico Santiago de Cali, como reconocimiento al trabajo que ha venido realizando en favor de las comunidades más vulnerables y por llevar las memorias del Pacífico colombiano. Los sonidos, saberes, sabores y la tradición cultural del Pacífico colombiano se tomaron a Cali con la versión número 26 de la fiesta afro más grande del continente, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. En la unidad deportiva Alberto Galindo, los asistentes encontraron una ciudadela renovada y una programación cargada de ancestralidad, experiencias, pedagogía e imponentes puestas en escena. Seis localidades urbanas y una rural es la propuesta que hará la administración de Jorge Iván Ospina Gómez para transformar política y administrativamente el territorio local en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Cali Unida por la Vida. Las localidades ahora tendrán su propio alcalde y un presupuesto descentralizado con destino a la solución de sus problemas. Insistiendo en desaparecer las diferencias de género que han justificado la desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito social, laboral, cultural y deportivo, el Consejo de Santiago de Cali en segundo debate aprobó el pasado martes 9 de agosto la política pública para las mujeres de la ciudad. Si quieres ampliar esta información visita nuestras redes sociales o nuestro portal web www.cali.gov.co Haz parte, comenta y comparte las noticias de Cali.